Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene, 7 de mayo, una obra maestra de los engaños de Satanás. Texto bíblico. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29.29 Los conocimientos humanos, tanto sobre las cosas materiales como las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí que muchos son incapaces de armonizar sus entendimientos científicos con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Muchos aceptan meras teorías y especulaciones como siendo hechos científicos y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. 1 Timoteo 6.20 El Creador y sus obras son más allá de su compresión. Y como no comprenden explicar eso mediante las leyes naturales, ellos consideran la historia bíblica como no confiable. Los que dudan de la fiabilidad de los registros del Antiguo y Nuevo Testamento, muy a menudo dan un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo abandonado su ancla, ellos son dejados a golpearse contra las rocas de la infidelidad. De este modo, muchos se apartan de la fe y son seducidos por el diablo. La filosofía humana ha intentado indagar y explicar misterios que no serán jamás revelados a través de las edades eternas. Si los hombres se limitarán a escudriñar y comprender tan solo lo que Dios les ha revelado sobre sí mismo y sus propósitos, llegarían a tal concepto de la gloria, la majestad y el poder de Jehová que se darían cuenta de su propia pequeñez y se contentarían con lo que fue revelado. Uno de los engaños magistrales de Satanás consiste en mantener las mentes de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no intenta que entendamos. Así fue como Lúcifer perdió su lugar en el cielo. Él se mostró insatisfecho porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios y despreció enteramente lo que le había sido revelado con respecto a su propia obra y a la elevada posición que le había sido asignada. Provocar el mismo descontento entre los ángeles bajo sus órdenes causó la caída de ellos. Ahora él intenta llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu y conducirlos también a despreciar los mandamientos directos de Dios. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén. Gracias.